Bueno, primero gracias por acercarlo a Chau un ratillo aquí viendo la introducción a la API de Javascript. Perdón, aquí están las slides en inglés, que las he reutilizado de la charla que hicimos Jan Kavon en Alemania y yo. Él es uno de los desarrolladores de la API de Javascript de Erry y tuve la suerte de poder pasar un rato con él y preparar esta charlita. Así que os voy a contar una introducción de cómo se trabaja con la API, pero al mismo tiempo voy a contar algunos trucos que se van aprendiendo con el tiempo. Algunos que yo no conocía me dijo Jan. Así que nada, paso por hacer una breve presentación. Soy Raúl Jiménez, trabajo en Erry España. Al mismo tiempo estoy un poco intentando dinamizar la comunidad de geodevelopers en Meetup. Bueno, estamos abiertos a hablar siempre de cualquier tecnología. Yo suelo hablar de tecnología Erry, ya que trabajo en Erry y aporto un poco creo que más en esa parte, que es donde más conozco. Y nada, cualquier persona es bienvenida. Yo os animo a que si algún día queréis presentar cualquier idea, proyecto o lo que sea, me lo digáis y preparamos una fecha y lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es por qué yo soy tan pro la API de Javascript y en concreto cuáles creo que son los puntos fuertes de la API Javascript de Argis. Vale, ¿la API de Javascript versus cualquier otra tecnología? Bueno, a mí me encanta la web en general. Ya lo habréis visto por la lista de geodeveloper que estoy preparando el curso HTML5 y demás para los que necesitan un empujoncillo, un empujoncillo, tengáis un recurso con todo lo que tengo de conocimiento en esta área. Y lo que me gusta, o uno de los varios puntos fuertes que les veo a la API de Javascript de Erry es que aparte de tener toda la API con bastantes métodos, clases y demás para trabajar con muchos tipos de datos, tenemos varias herramientas que, bueno, como se dice el WeSeeWeek, ese que es what you see is what you get, lo que ves es lo que consigue, ayudan mucho luego a la hora de facilitar o aumentar la productividad cuando estás trabajando, ¿no? Podemos ahorrarnos tirar unas cuantas líneas de código, a veces muchas, usando herramientas gráficas y luego tirando de algunas clases de la librería, que veremos algún ejemplo. Porque, aparte, otro de los puntos que me gusta de la API de Javascript es que tiene un conjunto de widgets bastante potentes y amplios a la hora de trabajar no solo con meter una caja de búsqueda para buscar direcciones y demás, sino también para hacer temas de análisis, para la gente que no está acostumbrada a hacer, o no está tan acostumbrada a preparar una interfaz que te permita hacer un análisis, una búsqueda, un cálculo de rutas o cálculos más complejos con un geoprocesamiento, que si eres nuevo en el tema de GIS, pues, ya alguna charlita de modera de tema de cómo preparar un geoprocesamiento, cómo consultarlo, pues, también hay widgets que te permitan hacer eso. Vale, aparte, hay un mogollón de ejemplos, he dejado un par de enlaces para que veáis en la API Javascript tenéis la pestaña de ejemplo donde tenéis muchas cosas, ¿no?, agrupadas un poco por trabajar con gráficos, trabajar con capas de entidades, por trabajar para hacer trabajos temas de edición, luego vamos a ver algunos ejemplillos, ¿no?, pero simplemente comentar que ahí tenéis unos cuantos ejemplos y que aquí hay un report, no lo voy a abrir ahora, bueno, lo voy a abrir, pero he visto que ha cascado porque han cambiado unas configuraciones, o bueno, ahora funciona. Bueno, lo revisaré, pero aquí tenéis unos cuantos ejemplos que he creado yo de cómo trabaja la API de Javascript, de ArcGIS, tanto combinándose con otras tecnologías como con JQuery y Bootstrap, ¿vale? Aquí podéis ver una previsualización de, vale, este es un ejemplo que utiliza esa combinación, aquí tenéis el código, ¿vale? Y podéis jugar, si activáis el modo de edición podéis jugar aquí un poco con estos ejemplos, ¿vale? Yo siempre que me van pidiendo consejo con cómo hacer algo o alguien no sabe hacer algo, intento publicar un nuevo ejemplo que resuelva eso, ¿vale? Y en base a las necesidades de cada uno, ir intentando ampliando ese repertorio de ejemplo. Vale, y otra de las cosas que me gusta de la API de Javascript y de ArcGIS es que es compatible con muchas otras bibliotecas potentes y que algunas son bastante trending, ¿no? Y a la gente gusta trabajar y hacer aplicaciones con ellas, como puede ser Angular, bueno, Polimeros a lo mejor no tanto, con Leaflet, y también hay muchos ejemplos sobre eso, ¿vale? Por eso, básicamente, son los puntos más fuertes a los que yo diría que tiene un poco la, junto con todo lo que tiene por detrás de la plataforma de ArcGIS, pero bueno, es un poco para introducir los puntos fuertes que yo le veo. Vale, a la hora de trabajar con la API de Javascript de ArcGIS, ¿no? Pues, para configurar el entorno, cualquier IDE, el que más os guste, no va a dar ningún problema. A mí me gustan mucho Sublime, IntelliG y Atom, pero bueno, cualquier otro, ¿vale? Aquí tenéis un enlace donde podéis ver algunas ideas compatibles con algunos plugins que te permiten trabajar de una manera un poco más eficiente. Tenéis un repositorio en GitHub con recursos. Si alguno sabe TypeScript, que es una forma de escribir Javascript un poco más semántica, o bueno, también tenéis un pequeño trozo de código que os permite traducir de TypeScript a Javascript. Tenéis un pequeño fichero de configuración para que os ayude a detectar errores que tengáis en el código cuando estáis escribiendo cualquier cosa utilizando la API. Vale, y el resto de la charla, a partir de ahora, voy a empezar a enseñar bastantes ejemplos con el objetivo al final de intentar construir una app que incluya, pues, desde construir un mapa base a ponerle capas por encima, a cambiarle el renderizador para que la simbología, los puntitos de la capa de datos que le hemos puesto se cambie, para utilizar un buffer y consultar lo que hay alrededor, ¿vale? Para poner widgets que nos permitan cambiar, por ejemplo, este es el de hacer el toggle del mapa, o sea, cambiar un mapa por otro, hacer un switch entre uno y otro, ¿vale? Y demás. Entonces, a lo largo de la charla, como os decía, os voy a ir contando algunos truquillos que os pueden ser útiles luego cuando estéis trabajando, fallos que os puedan pasar, que son muy comunes, e intentar averiguar de dónde vienen esos fallos, ¿vale? Cuando veáis el iconito este de gotcha, es que tenemos un truquillo que contar. Vale, entonces, lo primero, para cargar la biblioteca, pues, nada, esto va cambiando, ¿no? Ahora mismo estábamos en la versión 3.15, entonces, simplemente añadiendo estas dos líneas, podemos cargar el CSS que nos va a hacer falta y la biblioteca de JavaScript para empezar a trabajar. Si alguno lo prefiere por temas de seguridad, porque trabaja dentro de una intranet o con un proxy que no le permita salir fuera y demás, también tiene la posibilidad de descargar toda la biblioteca y almacenarla dentro de una intranet y que no tengan que salir peticiones en ese sentido para recuperar la librería fuera o para paquetizar, para crear una aplicación nativa con PhoneGap y que no tenga que descargarse todo ese código, ¿vale? Y varias opciones para trabajar en ese sentido, ¿vale? Entonces, empezando por lo básico, basiquísimo. ¿Cómo se empieza con un mapa base, vale? Voy a empezar con una aplicación con un mapa de fondo. Voy a empezar por abrir la documentación de JavaScript, ¿vale? Para que todo el mundo vaya a ir haciendo un poco de instrucción de cómo se usa la documentación de la API ya que creo que es súper interesante a la hora luego de ir trabajando y de buscar cuáles son las funcionalidades que no conocemos y demás, ¿vale? Entonces, todo lo que son las clases y funcionalidades que tenemos dentro de la API de JavaScript y el detalle de todo lo que puede hacer cada una de ellas está aquí en el API Referent. ¿Vale? Ahora, como vamos a crear un mapa, estoy acostumbrando a ir buscando en una parte u otra. El mapa está en esta sección de Escri, ¿vale? Pero siempre que tengáis dudas y no tengáis ganas de poner a buscar, hasta donde os podéis tirar un rato buscando, escribí aquí y os saldrá la clase, lo mismo que si hacéis clic aquí, ¿vale? Una cosa, un detalle importante. El buscador este que tenemos aquí solo busca dentro de la pestaña donde estemos localizados. Por lo que si estáis en la pestaña de Sample Code y le dais a la búsqueda, os voy a buscar ejemplos de mapa. Pero no os va a sacar la documentación de la clase. ¿Vale? Un pequeño detalle. Entonces, ¿cómo se usa la clase mapa? ¿Cómo está escrita la documentación? Todas las páginas tienen este formato, ¿vale? Nos dice la clase mapa, necesita que carguemos con require esta dependencia, que es donde se encuentra el código para trabajar con el mapa y luego en la función tenemos que pasarle el objeto del mapa. Aquí tenéis un índice a las varias propiedades, método y demás que tenemos para trabajar con el mapa. Una pequeña descripción y siempre tendréis aquí un enlace a ejemplos. Casi todas las clases tienen ejemplos que os llevará a la pestaña Sample Code con ejemplos que usen esta clase. ¿Vale? Entonces, empezamos por el constructor. Si hacemos clic allí, nos trae un acceso directo al constructor y nos dice, vale, lo único que tienes que hacer es declarar un nuevo mapa, pasarle un div ID, un ID de elemento del HTML donde queremos que se renderice el mapa y las opciones. ¿Vale? Si hacemos clic en las opciones, nos va a traer aquí y nos va a explicar un montón de opciones que tenemos. ¿Vale? Vamos al código. Tengo aquí varios ejemplos. Todo está accesible a través de las transparencias. Os comento un pequeño detalle. En las transparencias, ahora mismo tengo los enlaces a mi máquina local porque voy a hacer cambios. Salvo en la primera transparencia. ¿Vale? La primera transparencia del todo, estamos en las 7. ¿Vale? Si le dais aquí, por si alguno quiere seguir los ejemplos como yo los voy tocando, este enlace abre al repositorio de GitHub donde podéis acceder al mismo código. ¿Vale? El resto de enlaces que vamos a ir tocando están ahora mismo referenciando a mi máquina. Por lo que si intentáis abrirlo desde las transparencias va a dar error. Entonces, ¿cómo se empieza creando un mapa? ¿Vale? Ejemplo súper sencillo. ¿Vale? Aquí tenemos las Islas Palmera. Nuestro mapa con simplemente las Islas Palmera. ¿Vale? Acabo de abrir el inspector de código de Chrome. Esto en el curso HTML5 que estoy preparando y que ya he lanzado el último capítulo. Veréis cómo se puede hacer. ¿Vale? Yo aquí dentro de la pestaña Sources tengo todo el código de todos los ejemplos. ¿Vale? El primer ejemplo que es este. Voy a ver aquí el código. Lo que hace básicamente es... ¿Vale? Aquí cargamos la librería CSS como hemos dicho. Aquí la biblioteca, perdón. La dependencia. Aquí la biblioteca de JavaScript. Aquí declaro el mapa para poder trabajar con él luego desde fuera de... del código. Ahora os contaré, os enseñaré por qué. ¿Vale? Aquí hacemos la dependencia del mapa. ¿Vale? Esto que pone Dojo Don't Ready con una exclamación. Si os fijáis aquí no hay un segundo parámetro. Esto hay que ir poniéndolo en orden. Cargamos el mapa, la dependencia esta. Se carga la variable mapa. Y esto al ser un plugin con una exclamación no hace falta poner la variable. ¿Vale? Esto lo único que dice es como ZQuery el document ready. Y cuando esté listo de cargar todo en la página, ejecútame el código que viene a continuación. ¿Vale? Aquí hago... Cárgame un nuevo mapa. En el elemento map.div. Si veis aquí tengo el map.div en el HTML. ¿Vale? Aquí le digo... Pues nada, con centro, zoom y mapa base, satélite. ¿Vale? Si nos volvemos un momentito aquí. Veis que aquí tenemos base map. Le podemos pasar en vez de la latitud longitud le podríamos pasar a un extent. Fade, zoom. ¿Vale? Aquí están todas estas propiedades de las que estábamos hablando. Si os fijáis. El center. Me ha interesado aquí. Bueno, esto por lo que dice. Nos dice, le puedes pasar un array con dos números o un punto. ¿Vale? Entonces, pues nada. Básicamente lo que hemos hecho ahí es... Aquí te lo llevo la documentación de mochila. Pero vale. Le vamos a pasar ese array para que nos localice el mapa. ¿Vale? Tan simple como eso tenemos ya el mapa cargado. Y ir avanzando. Bueno, este ejemplo es bastante básico. Como va a ser iterativo todo el rato. Porque siempre vamos a cargar esto. Lo vamos a ver más veces. ¿Vale? Como os decía, cargamos dependencia y hace referencia a que este div es el identificador. El id del elemento donde queremos que se renderice. ¿Vale? Vale. Truquillo o cosa. Cuando os pase algo parecido a esto. Como en este ejemplo. ¿Veis? Que parece que se ha roto algo. Esto suele pasar cuando se nos olvida meter el CSS. ¿Vale? Voy a abrir el código de este... El ScrambleTiles. Si os fijáis, aquí está comentado. Por lo tanto, no se está cargando el CSS. Si yo cojo... Y... Imaginaros que no viene, ¿no? Que no lo hemos puesto. Si yo ahora lo pongo y refresco, ¿vale? Ya no os cargará el mapa bien. Así que si alguna vez os pasa, no os volváis locos. Recordad que se os habrá pasado con casi total seguridad introducir el estilo. O habéis puesto a lo mejor la ruta aquí mal. Habéis puesto, yo que sé, 16 y la 16 no ha salido o lo que sea. ¿Veis? Y se os rompe. Entonces, fijaros que... Que tengáis eso bien puesto. ¿Vale? Mapas base. Otra de las cosas que os decía, me mola mucho el tema de trabajar con muchos... El poder trabajar con muchos tipos de mapas, ¿vale? Normalmente desde Erry se está trabajando en nuevos tipos. Ahora se está sacando los mapas vectoriales. Y en esta URL, basemaps.betaargis.com, se van cargando los futuros mapas que tendremos disponibles. Que ahora mismo, por ejemplo, estos son, en este caso, son vectoriales. ¿Vale? Este todavía no lo tenemos disponible a través de la... De la Pijava Script. Si no lo usamos de una forma concreta que ahora es la siguiente transparencia que voy a enseñar. ¿Vale? Tengo un tipo de mapa distinto que, bueno, pues... Yo que sé, para una navegación por la noche o lo que sea, pues bueno, puede... Puede tener su gracia, ¿vale? Os dejo el enlace para que podáis consultar unos cuantos mapas nuevos de los que se están creando. ¿Vale? Entonces, otro truquillo. ¿Vale? Cuando estemos trabajando muchas veces con la API, hay veces que vamos a querer, imaginaros, sacar cuál es la extensión del mapa. ¿Vale? Imaginaros que yo estoy aquí en mi aplicación y me dicen, vale, yo estoy ahora mismo aquí. Y cómo sé yo cuáles son los parámetros que me dan esta extensión o cómo consigo esta extensión. Imaginaros que quiero hacer una aplicación móvil y no quiero centrarlo en un punto con un zoom, sino quiero siempre asegurarme que la extensión inicial incluya lo que estoy viendo. ¿Vale? Esto es para que me permita ahora jugar con esto. ¿Vale? Que yo ahora escriba mapa, le doy a intro y me devuelve el objeto mapa que ha creado la biblioteca de Javascript. ¿Vale? Pues este objeto, con la consola de Chrome y bueno, con la de Firefox también, tenemos la función de autocompletado. ¿Vale? El autocompletado nos va a decir todas las propiedades, métodos y demás que tenemos dentro del objeto mapa, igual que la API. ¿Vale? Y por ejemplo, si le decimos map extend, nos devuelve la extensión de este mapa. Ya tenemos aquí los parámetros. Si cambiamos y nos arrastramos hasta aquí, volvemos a decirle map extend. Claro que me va cambiando. Aquí ponía 694. ¿Vale? Me va cambiando y de esta forma puedo conseguir la extensión del mapa. Otro truco ya aún más avanzado o más que incluso descubrí yo el otro día. ¿Vale? Chrome tiene la posibilidad de ejecutar o extender las funcionalidades del propio developer tools de Chrome. ¿Vale? Yo tengo aquí unos cuantos métodos que puedo ejecutar y ahora puedo hacer mi consola, mi objeto consola. Puedo decirle console save. ¿Vale? Y aquí le puedo decir map extend. Esto lo que hace es, save, recibe un objeto en Javascript y me descarga el objeto para yo poder empezar a trabajar con él. ¿Vale? Y esto yo puedo coger, llevarlo a mi código y empezar a utilizarlo. ¿Vale? Aparte de conseguir, dice, quiero saber cuál es el centro ahora mismo de esta extensión. ¿Vale? Pues podéis hacer, por ejemplo, map.extend.getcenter y te devuelve el centro del mapa. Y si además le digo .get latitude, me vuelve a coger la latitud de este punto. ¿Vale? Entonces es muy potente aprender a trabajar con la consola para poder extraer muchas veces datos que no conocemos, no es tan fácil de conocer si nunca has trabajado en temas de G y demás. ¿Vale? El tema de las capas. ¿Vale? Lo que decía, una de las cosas que está muy chula es el poder trabajar con tantos tipos de datos y demás en ArcGIS y uno de ellos son los features layers, o las capas de entidades. ¿Vale? Como os decía, uno de los tipos de capas que tenemos además son las capas tileadas, que son imágenes renderizadas, ficheros JPG, por así decirlo, en cuadraditos, para montar nuestro puzzle del mapa en los diferentes niveles de zoom, tenemos los mapas vectoriales. Aquí, en una charla que di, que ya la comenté en la comunidad, de 50 ejemplos, 40 GeoAPIs en 40 minutos, ¿vale? Hay un ejemplo en el que podéis ver cómo trabajar con los mapas base no solo de Erry, o sea, con otros mapas base, o con el de Opus Stream Map, que viene por defecto, y el de Bing, viene por defecto el API preparado para trabajar con ello, sino con el de Heer, por ejemplo, con los de Mapbox, con los de Gartweb, Stamen. También aquí me aventuro a hacerlo, ¿eh? No os recomiendo que hagáis cosas sin leeros. Sigo conectado, ¿verdad? Me he saltado a los plomos. Me he saltado a los plomos. Me he saltado a los plomos. Vale, sí he conectado, perdón. Pues, uno de los ejemplos que os decía, para poder cargar todo este tipo de mapas, tenéis que miraros los términos y condiciones a ver si se puede hacer, ¿vale? Yo simplemente hice una prueba para ver que efectivamente la API lo soportaba. Vale, entonces, como os decía, estos ejemplos están todos salvo el de Google Maps, que no permite combinarte con otras tecnologías. Y creo que ya está. Los demás están hechos con la API JavaScript de ArcGIS. ¿Vale? Y el código lo tenéis, si hacéis clic aquí, podéis acceder al código de cómo se han hecho todos esos basemaps. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con cartel. ¿Vale? Paso un token. Le digo que me genera un nuevo tipo de capa. ¿Vale? Esto no es muy introductorio. No es muy sencillo. Si es la primera vez que lo veis. Pero quiero que entendáis que yo puedo coger un servicio que esté alojado en cualquier servidor y, pasándole los parámetros correspondientes, cargarle las teselas. Esperad que me pierdo. Vale, estaba aquí. Entonces, por ejemplo, podéis coger los datos también de servicios públicos, como en este caso los de la Junta de Andalucía, y cargar mapas antiguos y crear un mapa. Todo esto está hecho igual, lo digo, con la API JavaScript de ArcGIS. Vale, entonces, ¿qué son los feature layers? Para los que no habéis trabajado mucho con... Ah, vale, perfecto. Gracias, chicos, que no me habéis respondido a que sigo conectado. Es que he visto que ha saltado aquí una de las lámparas de al lado mío. Vale, ¿qué son las capas de entidades? Para que nos entendamos, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a trabajar con ArcGIS o con la nomenclatura de ArcGIS, una capa de entidades podríamos definirla como una tabla de una base de datos, como vemos aquí, con sus columnas y cada una de sus entradas y sus entidades. Y cada una de esas entradas tiene asociada una figura geométrica. En este caso que estamos viendo es un polígono, podría ser un polígono o un punto. Vale, entonces, luego cuando vamos a trabajar con ella, lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo, pues nada, podemos cargar estos datos de una manera muy sencilla sin tener que hacer un bucle iterando y demás. Vale, el patrón a la hora de trabajar, en este caso, con una capa que en lugar de ser... Bueno, este ejemplo está mal aquí. Vale, os lo adelanto. En vez de feature layer, aquí debería poner CSV layer. Esto es para cómo se carga una capa con... que tengamos un CSV con datos y queramos pintar los puntos. Vale, pues la lógica. Usamos require, que es una biblioteca aparte, para garantizarnos que podemos cargar diferentes módulos de una manera sincronizada, sin que se generen problemas entre ellas. Vale, y sin que interfieran con el entorno de fuera, porque fuera a lo mejor del código JavaScript que estamos escribiendo estamos utilizando otras cosas y podrían interferirse la una a la otra. Lo siguiente que hacemos es crear, en cualquier caso, una capa, en este caso del CSV, una capa, le decimos donde queremos que se renderice, igual que con el mapa, le decíamos map div. Y luego le pasamos las propiedades. En el caso del CSV, por ejemplo, hay que especificarle cuál es el delimitador que nos separa cada columna. Por ejemplo, es muy típico la diferencia de que en Estados Unidos que se usa la coma, los CSV en España se utiliza Excel o cualquier cosa, o LibreOffice o cualquiera de estos, te los va a separar con punto y coma. Bueno, pues aquí le especifica cuál es el delimitador y cuál es de los nombres de las columnas, cuál es el nombre que indica cuál es la titula longitud. Vale, y con eso añadimos en map, con el método, al layer CSV, podemos meter los datos, el último paso. Vamos a ver el ejemplo. Y voy a empezar a ir cerrando ventanas, que si no, luego me voy liando. Y ya está. Este es un ejemplo de un mapa con una capa que he creado, con un mogollón de puntos de un feature layer que tengo en ArcGIS Online. Vale, hay un montón de feature layer publicados y compartidos por los propios usuarios. Vale, voy a cerrar los dos ejemplos y voy a enseñar el código de este ejemplo. Vale, este es el código. Uy, está aquí un poco todo del tirón. Vale, para que veáis. Dependencia, cargamos la capa y dojo ready. Entonces cargamos mapa en la variable, feature layer, y como he dicho, dojo ready no hace falta ponerlo. Entonces lo mismo que hacíamos antes, cargábamos el mapa, le decimos centro zoom y tipo de mapa de fondo. Y luego, en este caso, en la variable code violations, le digo nueva capa feature layer, y le paso un parámetro, que en este caso es la URL. La voy a abrir y le voy a quitar la comilla esta. Vale, que es este servicio. Este servicio, o esta tabla con datos y con sus geometrías asociadas, tenemos aquí toda la información, tenemos aquí abajo una tabla para hacer consultas, podemos consultar que efectivamente tiene datos, le digo que me devuelva todas las alarmas en este caso, le digo que me devuelva todos los campos de toda la tabla definitiva, aquí vemos todos esos puntos que tiene esta capa. Pues básicamente lo que está haciendo internamente este código es, cuando lo carga, manda una consulta aquí al servicio, como esta, en vez de decirle que le devuelva los datos en formato HTML, le dice que se lo devuelva en formato JSON para poder trabajar en JavaScript, y todo esto automáticamente nos lo pinta. Si os fijáis, no hemos tenido que hacer nada más que hacer la consulta, decirle que nos devuelva todos los campos y añadir los campos al mapa. Entonces, bueno, pues esto es lo que decía, que muchas veces es muy sencillo a la hora de trabajar con los datos. Vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando poco a poco los siguientes ejemplos. Vale. Otro truquito. Cuando empezamos a hacer una aplicación, normalmente tenemos pocas dependencias, pero luego terminamos teniendo un monstruo de este tipo. Vale. Que empiezas a cargar un montón de dependencias porque tienes que pintar elementos gráficos, porque tienes que cambiar la simbología por defecto, la forma en la que están pintados los iconos, que era añadir colores y demás. Y nos puede pasar algo como en este ejemplo. Vale. En este ejemplo ha habido un error porque de tantos elementos, tantas dependencias que hay, el orden no lo he mantenido bien. Aquí, por ejemplo, está dos veces metido un elemento y aquí debería estar añadiendo una capa y digo, ostras, no me añade la capa. ¿Por qué no me añade la capa? Vale. Volvemos al inspector de Chrome y esto ya para empezar, cuando carguemos, si nos vamos a la consola de Javascript, vamos a ver que alguien se está quejando. ¿Vale? Está diciendo que no existe el setColor. En algún sitio estoy intentando establecer el color de algo y me dice que tururú, que ahí hay algo que no está bien. ¿Vale? Bueno, entonces, voy a abrir el código otra vez y os voy a dar un truco que me contó Jan de cómo él ordena los módulos para evitar que le pase estas cosas. ¿Vale? Por un lado me dijo que era bueno acostumbrarse a intentar usar el nombre de variable que se recomienda desde R. Y aquí tenéis el enlace, está en la documentación, ¿vale? Pero aquí te dice que cuando vas a cargar es Rebase Maps esta dependencia a la variable que le vayas a asignar el objeto, lo llaméis así. ¿Vale? Eso por un lado. Pero a mí el consejo que me pareció más interesante de todos era intentar, y voy a abrir esto mucho más para que se lea un poco mejor. ¿Vale? Él lo que decía es, oye, lo más interesante es que al final intentes agrupar las clases que dependan todas de una misma jerarquía. Ahora estoy buscando la misma así y cuando digo una misma jerarquía me digo, por ejemplo, que si dos dependen de geometría, en este caso es el mismo, ¿vale? Lo separe del resto y lo agrupe, pues no hay ninguno que, en este caso, ahí pensaba que sí. Sí, bueno. Para empezar, por ejemplo, degrid por un lado, esri por otro, dojo por otro, entonces, dice, oye, pues coge todos los dojos, como esto no importa, lo que luego lo tenemos que poner en el mismo orden aquí abajo, dice, ponlos todos los dojos juntos, separarlos por un espacio. El degrid, separarlo igual. ¿Vale? Lo pongo con un espacio. Medias. Esto me los traigo todos juntos. Aquí como además veo que tengo uno duplicado, me lo cargo. Si yo aquí viera que alguna de las segundos, el segundo nivel coincide uno con otro, que creo que no, pues nada, me quedaría aquí. ¿Vale? Y ahora, voy a separar esto, porque aún así sigue siendo más pequeño de lo que me gustaría. Un segundo se me ha abierto la otra pantalla. Y ahora. ¿Vale? Y me decía, ahora, en vez de agruparlos con salto de línea, agrúpalos todos en la misma línea. ¿Vale? Dicen map, graphic, simple symbol, entonces, pues dice map, lo ponemos aquí graphic, aquí simple symbol, ¿Vale? Es una forma un poco más sencilla. ¿Veis? Aquí está color, la siguiente sería color, le llevo color y lo pongo aquí, ¿Vale? Unic value renderer, este sería aquí, si por marcar symbol, me voy a entretener un poco en esto, porque es cierto que a mí me ha pasado alguna vez también, ¿eh? Que al final vamos metiendo cosas, quitando cosas, uy, perdón, y al final nos da errores, que pensamos que es que no tiene una propiedad color, aquí quito el duplicado, y en realidad no es que no tenga una propiedad color, es que estamos asignando una clase a una variable que tienes. ¿Vale? Pues geometry engine, ahora nos dice task query, y la última don putils, ¿Vale? Me llevo las dos, y las meto aquí. En este caso, os recomiendo, bueno, aunque sea un salto de línea, por temas de elegibilidad, si le metan. Ahora lo siguiente es el grid, grid puesto, y ahora el memory, porque no así es fácil. Así es un poco más fácil mantener el orden, cuando tengáis que, aquí se están asignando, a través de estos valores, y guardo los cambios, vuelvo a poner el doc, donde corresponde, quiero refresco, si no he metido la pata, que espero que no, ¿Veis? Aquí me carga ya la capa. O sea, en realidad no tenía ningún error, en concreto, programando, error lo tenía, bueno, me está diciendo que símbolos, había dos símbolos, ah sí, perdón. Bueno, pues la lógica hubiese sido poner este símbolo con este, Carlos, ¿Vale? Ya no lo cambio, porque se ha roto. Perdón, no me voy a dar cuenta. Es un truco que me decía que él suele usar, y más que él, no creo que haya nadie que programe con la pieza de Javascript, de Archive, porque él es uno de los que lo desarrolla, ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está un poco el consejo, cuando tengáis muchas, muchas dependencias. Vale, os recomiendo que le echéis un vistazo tranquilamente a la documentación, ya os decía, si buscáis aquí, feature layer, va a salir, y os va a traer aquí, vais a ver que hay un montón de métodos que nos permiten, pues por ejemplo, el set definition expression, que lo tenéis por aquí, nos va a permitir filtrar elementos que tengamos en el mapa. Por ejemplo, podemos decir por el atributo, bueno, esto es el último ejemplo, ¿Vale? Y tiene ya varias funcionalidades que todavía no he explicado, pero llegaremos. ¿Vale? Pero si quieres filtrar, pues por descripción, o yo qué sé, no tiene sentido por descripción, pero por estatus, y decir, de las violaciones de código que hay, solo muéstrame las que estén sin cerrar, pues utilizas el set definition expression, ¿Vale? para fichar layer introducido. Vale. El renderer, por ejemplo, también os recomiendo que le echéis un vistazo, el renderer es para cambiar el cómo se está pintando, lo de los colores que habéis visto, que uno se pintan de un color y otro otro, lo ponemos, todo eso se define dentro de los renderers, el query, para poder hacer consultas y sacar los datos en crudo de, como los datos que hay en la tabla, y poder trabajar con ello de otra manera, yo qué sé, para hacer cálculos o lo que queramos, y además. ¿Vale? Los renderers, renderers, que es una de las cosas al final que se está trabajando además mucho últimamente, en la API JavaScript, igual en la sección de ejemplos, voy cerrando, si vais a sample code y os venís a renderers, aquí podéis ver muchas formas de hacer que se vean nuestro dato, ¿vale? Una de las más curiosas y nuevas que han salido es el blend renderer, ¿vale? Que lo que te permite es view life code. ¿Vale? Le defines colores a los diferentes puntos, pero si se superponen las capas, yo digo, define un color rojo, define un color verde, define un color azul, y ahora si se superponen un marrón, o sea, un rojo y un verde, va saliendo este color marrancillo, ¿vale? Hay una transparencia, una capa sobre otra, y se mezclan los colores. ¿Vale? Esto en algunos tipos de visualizaciones, pues pueden ser muy interesantes, ¿no? Esto puede ser algún tipo, sí, de poblacido, vale, sí, aquí, bueno, no me paro mucho ahí, porque tampoco, es que haya trabajado tanto con ese ejemplo, con ese renderizador, ¿vale? Pero veis aquí otros renderizadores, por ejemplo, que te permiten poner en función de un atributo, un valor entero, imaginaros, ¿no? Yo tengo, yo qué sé, un número de personas en cada área, que te amplíe el tamaño del punto, ¿no? El más grande del punto, en función de, de donde ese valor sea mayor, y al mismo tiempo hace una mezcla de, de renderer, del blend renderer, si os fijáis, en cierto modo, por el tema de transparencia, pero no hace exactamente lo mismo, porque si os fijáis, por ejemplo, en este punto, que se estaba mezclando el, bueno, ahora si me acerco ya no se ve, vale, pues se estaba mezclando el rojo con el verde, como el rojo era el último punto que se ha pintado sobre el mapa, se estaba viendo, ¿veis? Rojo, transparente, pero aquí no hay un color marroncillo, aquí hay una transparencia sin mezclarse los colores, ¿vale? Otro tipo de renderizador, y hay un montón, hay, pues el típico del mapa de calor, que luego lo vamos a ver en el ejemplo, etcétera, vale, vamos a ver un poco cómo se utiliza, ¿vale? En este caso, cómo hacer un mapa, y simbolizar los puntos, como vemos aquí, vale, pues abrimos otra vez la consola de inspector de Chrome, vamos al ejemplo 3, vale, voy a abrir el código un poco más para arriba, y en este caso estoy utilizando el Unique Value Renderer, que me permite asignar por cada valor un color, si os fijáis aquí, no hay ni transparencia ni mezcla de colores, este renderizador ni mezcla ni hace eso, ¿vale? Y otra dependencia que se llama Simple Marker Symbol, para poder hacer el punto en este caso, y una clase que no hace falta para poder definir los colores, ¿vale? El dojo don rey. Bueno, esto a mí no me gusta ponerlo en una línea, no me he dado cuenta, pero no, me gusta ponerlo más en vertical. Vale, entonces, empezamos igual, generamos nuestro mapa de fondo inicial, cargamos nuestra capa, como hemos hecho antes, no hay nada hasta aquí que no hayamos visto todavía, y este es el código nuevo que nos va a definir este renderizador. ¿Qué hace? Lo primero es, definimos una variable a la que le asignamos un objeto de la clase Simple Marker Symbol para poder definir el punto, o el tipo de renderizador que vamos a usar. Aquí cuando decimos el Unique Value Renderer, le tenemos que pasar como parámetro, y esto ya os digo que para aprender cómo se hace, aparte de tener los ejemplos donde podéis ver el código, podéis venir siempre a la referencia y decir, oye, este Value Renderer no me entero de cómo va. Vale, os venís al constructor y aquí te dice, ¿cómo se construye un objeto? Dice, tienes que pasarle primero un default symbol, el símbolo que se va a usar por defecto, si hacéis clic aquí te va a decir exactamente que es ese tipo de default symbol, aquí te dice, oye, pues es un objeto de la clase Symbol. Si hago clic aquí, voy a abrir una pestaña nueva, ¿vale? Aquí os va a decir cómo se define un símbol, de dónde depende el símbol, ¿vale? Y qué tipo de símbolos hay. No entro, no voy mucho más adentro para no perderme en donde estamos en el código. Vale, entonces, el Simple Marker Symbol es uno de esos símbolos que puedo meter, ¿vale? Simple Marker Symbol para pintar puntos y le voy a decir que en función del campo status, que si abrimos otra vez este servicio que es distinto al que hemos usado antes, vamos aquí abajo, arrastramos hasta el final de la página, veremos todos los campos que hay y uno de ellos se llama status, ¿vale? Le estamos diciendo que en base al valor de este campo status nos pinte un color u otro. Vale, entonces decimos status, muy bien, y aquí definimos una función que es el símbolo con el estilo que vamos a utilizarlo luego cuando vayamos añadiendo los valores, ¿vale? Esta es la forma, porque muchas veces es mejor tirar de un ejemplo y personalizarlo que intentar aprender el sexo de memoria. Yo todavía hago eso, o sea, no os sintáis raros por hacerlo. entonces aquí simplemente decimos bueno, me paso aquí y ahora voy a enseñar esto porque es todo de su lado, Le digo al UV, que es el renderer favor, dame un segundo, que voy a mutear aquí que me entregaré un poco de vuelta, vale, en el UV, que es el value renderer, ahí, perdón, hay una preguntilla, ¿en ArcGIS Desktop vendría a ser las propiedades de simbología? Sí, hasta donde, yo es lo que digo, yo de Desktop manejo todavía lo básico, pero sí, son las opciones para luego personalizar la simbología, las rampas de color, o sea, si le quieres utilizar un natural break, si cortes naturales y demás, ¿vale? Entonces, bueno, aquí le estamos diciendo al renderizador que para el valor voluntario y compliance, que si nos hacemos una consulta aquí, podemos ver qué valores tiene esta clase, ¿vale? Le digo, devuélveme otra vez todos los elementos, uy, perdón, y todos los campos, bueno, de todos los campos le voy a decir que me devuelva solo el status, se llamaba, me devuelve solo el status, vale, aquí tenemos estos valores, hay open, hay voluntario y compliance, hay un montón, ¿vale? Pues entonces, le vamos a definir un color para cada valor, ¿vale? Entonces decimos para voluntario y compliance y le tenemos que pasar, bueno, en este caso, le estamos pasando para no tener que escribir todo este chorro de código aquí, otra forma un poquito más elegante, pero que no hay ninguna diferencia, ¿vale? Es decirle un símbolo con un estilo con este color en hexadecimal, ¿vale? Entonces, cuando le paso ese parámetro por aquí, esto lo único que hace es devolverle al add value, que aquí lo que necesita, por lo que podemos leer aquí, es un simple marker symbol establecido, pues le decimos, mira, estableceme un marcador que es un punto con el color de, y aquí establezco con la clase de color y el parámetro que me han pasado, este, le pongo aquí el color, le digo, estableceme el tamaño de los puntos a siete y no le pongas un borde a el punto, ¿vale? Si aquí le cambio en vez de siete y le pongo nueve y refresco, es como todos los puntos me van a salir un poco más grandes, ¿vale? Igual, pues si le cambio los colores. Una vez llamadas, todas las veces que yo quiero asignarle colores al renderizador, le digo a la clase que donde hemos cargado, perdón, al objeto donde hemos cargado la capa, estableceme el renderizador a todo esto que te he estado configurando aquí como parámetro, ¿vale? De esta forma hemos establecido este renderizador. Cada renderizador va de una forma distinta, entonces por eso digo que os recomiendo que tengáis muy a vista de lo que queréis hacer vuestros ejemplos de código, vengáis al renderizador y decís, quiero utilizar, bueno, para que veáis que se parecerá un poco o bastante al unique value renderer que está aquí. Si nos bajamos aquí, esto es un poco más, más largo creo, ¿veis? Pero aquí está haciendo el mismo proceso, está ejecutando la orden un poco, las órdenes en otro orden, pero el resultado va a ser el mismo. Al final vamos añadiendo valores, vamos, ¿veis? Aquí es lo del chorraco que os decía que queda un poco, se te complican ahí los paréntesis, te puedes dejar uno sin cerrar y demás, ¿veis? Y al final lo que hace es establece el renderizador, entonces cuando queráis usar un renderizador concreto, os recomiendo que os vengáis aquí a los ejemplos que tenéis y le echéis un vistazo a ver cómo se trabaja de una forma más cómoda con él. Los pop-ups, ¿no? Para hacerlo un poco más interactivo la aplicación porque hasta ahora si yo hago clic aquí, esto no me devuelve ningún tipo de información, entonces, pues bueno, pues es un poco un poco chof, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues veo así un montón de puntos, ni siquiera le he puesto una leyenda, bueno, por dar un primer paso vamos a hacer que cuando haga clic en el punto me abra una ventanita con información. Vale, pues igual si nos vamos a la documentación, voy a cerrar este ejemplo, en la documentación en los ejemplos de código, aquí podéis ver cómo trabajar con los pop-ups, ¿vale? Cómo trabajar con un info-window, cómo se puede personalizar, cómo se puede trabajar en el móvil y demás. Vamos a ver nosotros el ejemplo de código aquí para que nos haga esto, ¿vale? Que cuando yo haga clic en el punto me diga, pues no sé si era el nombre, vamos a ver qué es lo que nos dice, vamos a mirar directamente que el código, ¿vale? Voy a cerrar otra vez todas las pestañitas para ir dejando lo mínimo. Vale, entonces, otra vez más, DevTools, cierro el ejemplo anterior, abrimos el ejemplo nuevo, ¿vale? Nada nuevo, cargamos mapa y ahora aquí nos dice, define con la clase pop-up template que la hemos añadido, pues seguramente la última clase, está aquí, dice, oye, ¿cómo sé yo que es en el r-digit pop-up template? Bueno, lo miras en el ejemplo o haces la búsqueda en la API reference y en el buscador pones pop-up y te va a salir, ¿vale? Lo asignamos aquí al final a la variable pop-up template, lo que nos dice la documentación, lo voy a abrir, es que quiero hacer mucho hincapié en que os acostumbréis a usar la documentación porque estas cosas no se aprenden de memoria hasta que ha hecho 500 aplicaciones, ¿vale? Entonces, digo pop-up template, me sale aquí el ejemplo, el constructor, una vez más, pop-up info, ¿y qué es el pop-up info? ¿vale? Me dice, pues es un objeto y aquí abajo y aquí abajo puedes ver un ejemplo de ese pop-up info. Este es un poco enrevesado. ¿vale? Pero más o menos, vamos a intentar leerlo, ¿vale? pop-up template y aquí le pasa un objeto json, por eso abre la llave, le dice título, el título que queremos que tenga la ventanita, aquí, field infos, y dice, oye, field infos, ¿qué es? Bueno, pues te puedes venir aquí arriba, os digo a dónde nos vamos, view the pop-up content, ¿vale? pop-up info, que hemos dicho que es el parámetro que se le pasa, vale, estoy intentando hacer el mismo proceso que estoy haciendo yo que ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que era, ¿vale? Vemos que es pop-up info, aquí en pop-up info, no, vamos a ver qué es lo que nos dice, le dice, es un objeto, vale, pero fijaros aquí abajo, si dejo el ratón puesto me va a llevar a la documentación de Mozilla, que no me va a decir cómo sé qué es la información que él necesita, ¿vale? Aquí, en pop-up content, si vemos la descripción, dice un objeto que define los campos que se pueden usar, dice, vale, pues me voy a ver qué documentación me dice aquí, ¿vale? Aquí tenemos un artículo donde, entre otras cosas, nos dice el field infos, bingo, hemos dado un poco que lo que representa, dice, pues un array y de tal, así es como lo miraríais, no me voy a entretener ahora en saber exactamente qué es lo que hace ese campo del ejemplo, ya que aquí no lo estoy usando, sino en el título y la descripción que es lo que le estamos pasando en este parámetro, ¿vale? Si os fijáis, esto está aquí puesto entre llaves, ¿vale? Entre llaves le decimos description. Voy a hacer aquí el ejemplo, cuando hago clic aquí, code violations, nos sale el título aquí, eso es lo que hace referencia al título y en description, que está aquí puesto entre llaves, es la variable dentro de la capa que se llame description, ¿vale? Va a ser distinto de uno a otro. La descripción delito que se ha cometido en ese punto. ¿Vale? No hacemos nada más que cargar la capa y en este caso, para cargarle que tenga un pop-up interactivo, hay que pasarle el template que hemos definido aquí arriba como un parámetro, añadimos la capa y ya está todo hecho. ¿Vale? El resto es, otra vez lo del renderizador, no se ha cambiado ni una línea de código ahí. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo se le mete interactividad. para mostrar una ventana emergente dentro de un modo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía al principio, porque hay una cosa que me gusta mucho de la API de Algis, es que nos permitía crear mediante herramientas gráficas, vale, no se está viéndose más alto la batería, bueno, no pasa nada, no tengo batería. Mientras, mediante herramientas gráficas nos podemos ahorrar mucho trozo de código. Vale, perdón, otra pregunta que no había leído. Podemos utilizar la API en las capas almacenadas en nuestro servidor, por ejemplo, almacenadas en nuestro PostGIS. Puedes almacenar, puedes mostrar las capas almacenadas en tu servidor, puedes mostrar los datos de tu PostGIS, pero, ten en cuenta que el feature layer es lenguaje de Argis. Entonces, tú con el PostGIS, para recuperar esos datos, vas a tener que hacer algo en el backend que te devuelva esos datos, ¿no? Esos datos te los va a devolver como tú lo programes. En este caso estamos tirando, por ejemplo, de Argis Online, que de Argis Server sería exactamente igual, que ya habla el mismo idioma que la clase Feature Service. ¿Vale? Ejemplo, espérate, voy a ir porque a lo mejor os perdéis en esa parte. Ahí era una capa, ¿no? Vamos a abrir una capa. La que teníamos antes abierta. Bueno, lo tenemos cualquiera de estas. Para poder utilizar esta clase, que tiene toda esta facilidad de poder pintar tus datos y utilizar los renderizadores y demás, cuando tu código, al que le vas a pasar esa URL, o sea, la URL tuya, tiene que devolver algo con el mismo formato que esto que tenemos aquí. ¿Vale? Un fichero JSON que tendrá pues field así definido, si tú generas el código que saca tu dato de tu postgis y lo convierte a este formato, lo vas a poder utilizar exactamente igual. ¿Vale? Pero tienes que pasarle el objeto JSON que él espera recibir, el formato, ¿vale? El único que él entiende. ¿Vale? Que se define los campos de la capa, aquí si seguimos leyendo, hay muchos campos, si queréis os dejo la documentación de qué estructura tiene que tener este fichero JSON, ¿vale? Pero aquí están cada uno de los puntos con toda su información, la X y la Y proyectadas donde hay que pintar el punto, en el caso de que es el punto con su geometría, y cada uno de los valores que tiene, pues este punto tiene todos estos valores. ¿Vale? Entonces, ¿puedes hacerlo con postgis? Sí, pero vas a tener que hacer una transformación de los datos para poder entenderte con un feature layer si lo que quieres usar es un feature layer. Si no, puedes coger los datos en crudo y ponerte a pintarlos en crudo, también lo puedes hacer. No hay ningún problema. Lo único es que puede ser un poco más trabajoso. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? Pues estaba por... Vale, lo de utilizar en el webmap. Utilizar al final alguna de las cosas que me gustaba es que puedes tirar de tu propia... de la herramienta gráfica de las que te ofrece ArcGIS, ¿no? Y en este caso voy a hablar de los webmaps y cómo se trabaja en ArcGIS Online. Entonces, reducir el código. Si os fijáis ya nos estaba creciendo un poco el código. Podemos hacer un mapa. Aquí le he configurado el renderizador un poco lo más bonito del mundo. ¿Vale? Que nos pinte esto. Os voy a enseñar el código para que veáis los que hayáis hecho alguna vez esto. Veréis que es brutalmente cómodo a la hora de trabajar. Este es el ejemplo 5. ¿Vale? En el ejemplo 5 el código que hay pasamos de todo lo que teníamos antes a esto. ¿Vale? Lo que estamos diciéndole a la API de Javascript estamos cargando una dependencia de la biblioteca ArcGIS Utils que le ponemos el nombre que nos recomiendan ArcGIS Utils junto con la U mayúscula. ¿Vale? Y aquí le decimos ArcGIS Utils create map créame un mapa y aquí le paso un chorro que es el identificador del web map ahora vamos a ver eso como es aquí le digo que no renderice y punto. Vale, aquí me he dejado la URL para no tener que buscar. ¿Vale? Si estamos si tenéis cuenta ArcGIS Online la habéis probado ya un poco con la cuenta gratuita desarrollador podéis trabajar sin ningún tipo de problema ¿Vale? Yo de hecho lo hago con la cuenta gratuita desarrollador va a estar la herramienta gráfica que como decía de las muchas que tenemos donde podemos coger y añadir bueno espera espera que me tengo que identificar que si no no me va a dejar modificar ¿Vale? Se ha checao los lo que era con este usuario que me refresque ¿Vale? Aquí yo lo que he hecho ha sido cargar la URL lo voy a hacer otra vez desde el principio para que veáis que efectivamente cómo funciona el webmap por si nunca lo habéis hecho ¿Vale? Acordáis que el code violation lo teníamos por aquí abierto en añadir la llerera este es el code de violations no, este es el de alarmas el del pop-up este sí es ¿Vale? Este servicio que hemos visto ya como 4 o 5 veces esta URL yo puedo coger ¿Vale? Imaginarme voy a cargar esta capa eliminar yo me he encontrado en argi.com en el buscador una capa con estos datos ¿Vale? Yo cojo y le digo añadir capa desde la web ¿Vale? Le digo es un servicio como es de argi online le dejo que es un argi server que son primo hermano prácticamente lo mismo se entiende en el mismo idioma le digo añádeme esa capa ¿Vale? Por defecto me ha añadido aquí la capa con los puntos con una simbología con un renderizador que es el que tenga aquí en el drawing info aquí te dice tiene un hit map con estos valores y bueno pues quiero cambiarle la simbología yo quiero cambiar esto aquí me da varias opciones esto es lo que llamamos el smart mapping ¿Vale? de cambiar los rangos de influencia ¿Vale? le puedo cambiar aquí los parámetros para decirle cuál es el área la transparencia que quiero que tenga y demás ¿Vale? esto creo que se ve además en este rango que si me voy si os fijáis se ve desde ciudad hasta calle ¿no? o algo así a ver habrá un punto en el que si yo me alejo le tengo configurada la capa en este web map que lo que estoy configurando es un web map y esto que pasa que tengo sí, perdón se veían las rayas porque tenía hace un puesto lo habré hecho control más en algún momento ¿Vale? entonces yo una vez tengo esto configurado yo lo cojo bueno vamos a cambiar símbolos por ejemplo y vamos a ponerle otros colores para que sea más obvio el cambio ¿Vale? le digo ok he cambiado como quiero que se pinte mi mapa voy a decirle aquí que me haga zoom para que veáis zoom a donde están los datos vale me ha cogido el renderizador bueno sigue siendo un poco feo habría que configurarlo un poco mejor pero bueno para que os hagáis una idea voy a ver si le cambiármelo a este que es el que quiero usar ¿Vale? y me pone otro mapa de calor un poco distinto le doy a guardar dame un segundo ahora acabo de ver que hay una pregunta nueva ahora respondo un segundito cojo y le digo por ejemplo guardar como como este webmap no es mío voy a tener que guardarlo en otro ¿Vale? pues se guarda en este nombre copia vale lo guardo en mi cuenta de organización esto todo lo que estoy haciendo no tiene coste vaya si a alguien se le preocupa un poco eso que se quede tranquilo ¿Vale? y ese identificador bueno lo he hecho sin comentarlo ¿Vale? cuando le doy a guardar aquí me ha cambiado el identificador que es esta parte de la URL ¿Vale? cuando yo estoy aquí si sustituyo este identificador que era el de el mapa que no era mío por este le doy a guardar si yo refresco el mapa vale para empezar me dice oye tú identifícate ¿por qué me dice eso? esto no lo he puesto como cocha pero sería una buena contribución que voy a poner me lo dice porque los mapas que yo creo por defecto son privados ¿Vale? entonces lo primero que tengo que hacer es decirle que es público para que quien sea quien vaya a ver este mapa pueda verlo sin tener que identificarse ¿Vale? ya lo he publicado le he cambiado la propiedad y refresco ¿Vale? ahora no me voy a pedir la contraseña ¿Veis? y ya me cambia el mapa de calor sin haber tocado ninguna línea de código con una herramienta gráfica puedo cambiar la configuración no me está saliendo el mapa favorito del mundo pero ya os digo no soy experto tampoco en simbología me preguntan ¿qué capacidad de almacenamiento tenemos en una cuenta Argi Online de desarrollador? pues si no recuerdo mal con la cuenta gratuita de desarrollador hay hasta 240 megas de base de datos al mes de todas formas para verlo es muy sencillo para ver los planes voy a tener que entrar con una ventana una pestaña incógnita porque si no ya no me lo muestra develop a Argi voy a ir aquí a los planes ¿Vale? y aquí abajo hay un aquí el credit break down es lo que a mí me gusta mirar y dice oye a 208 perdón y dice ¿qué puedo hacer con 40 créditos los 40 créditos gratuitos? y dice pues si estás almacenando teselas si estás almacenando un mapa base que te has renderizado tú tienes hasta 41 gigas de almacenamiento al mes si son feature services como los que estamos con las que estamos trabajando 208 megas y demás ¿vale? aquí cuántas rutas podéis resolver cuántas geocodificaciones podéis hacer y demás todo esto es con la cuenta gratuita lo que se permite ¿vale? entonces seguimos bueno pues eso el webmap es muy útil porque si os fijáis yo puedo trabajar ahora con el webmap y seguir haciendo trabajando en cambiarle el renderizador si quiero una cosita que no he comentado es una vez ejecuto esta función aquí me dice créame el mapa asóciamelo al mapdif igual que antes y aquí se utiliza bueno lo que se llaman los callbacks y demás o las promesas donde le digo cuando termines de crearme el mapa haz y aquí le digo lo que quiera aquí el console.log lo único que le estoy diciendo es que me pinte la respuesta de crear el mapa ¿vale? aquí veis que ha pintado algo si aquí yo en vez de console.log le digo console.log hola y refresco veréis que mientras aquí no se pinta hasta que no esté todo cargado dice bueno ya está todo cargado lo único que está haciendo es pintar el mapa pero el objeto ya lo tenemos todo cargado con toda su información ¿vale? entonces me ha pintado este response y este hola ¿vale? entonces aquí dentro podríamos hacer lo que quisiéramos de hecho voy a poner un punto de parada que esto también lo explicaré en el curso HTML5 para que cuando ejecute el código se pare en ese momento y deje de ejecutar la uy se ha saltado el vaya por Dios la palabra se ha saltado se debería haber saltado pero voy a probar otra vez porque estoy en loco bueno para que veáis un poco lo que os quería decir voy a poner aquí map r r perdón entonces aquí lo que voy a hacer es guardar la respuesta ¿por qué? porque si ya que escribo response que es la forma de acceder a la variable me va a decir que no existe ¿por qué? porque require como decía me lo está aislando de todo el entorno entonces una vez terminada de ejecutar la aplicación no puedo acceder a los elementos que hay dentro entonces voy a asignarle la respuesta a esta variable que se llama global para que cuando refresque me quedo con la mosca de traer bueno luego diré por qué vale yo ahora aquí si tengo el r que es mi objeto y dentro de r.map tengo todo lo que tenía antes en el mapa ¿veis? aquí tengo mi map.extend lo único que me lo devuelve con información adicional la respuesta ¿vale? simplemente por si ha habido algún error si os fijáis desplegáis aquí la variable veis que está el mapa y el ítem info que bueno pues no sé será supongo el nombre del mapa base que el acceso público perdón del mapa base del web map el identificador que hemos usado para cargarlo ¿vale? información adicional que bueno podríamos utilizar como por ejemplo bueno da igual los marcadores y demás si lo habéis usado que os suene pero bueno no me quiero entretener mucho más porque me queda todavía alguno de ejemplillos más que enseñar y si no se nos va a ir mucho el tiempo bueno entonces consejo pues y esto por qué salió aquí aquí se me ha colado esta imagen consejo intentad utilizar si podéis muchas veces los web maps porque os van a ahorrar mucho código ¿vale? entonces ahora widgets como decía widgets al final son elementos como en este caso la caja de búsqueda que tiene ya nos permite hacer de una manera fácil un enlace al geocodificador para que podamos escribir una dirección en la complete tenemos un widget para poder resolver rutas que también con muy poca línea vamos a dar ejemplo de cómo se hace ¿vale? hay otro widget de elevación como no no creo que sea tampoco excesivamente interesante el de elevación ahora mismo me lo voy a saltar para no entretenerme mucho más ¿vale? ¿cómo se ejecuta cómo suele funcionar mucho de los widgets? ¿vale? el patrón de código pues una vez más cargamos la dependencia del widget en este caso es el el togle que es el que nos permitía cambiar de un mapa base a otro le pasamos aquí he puesto el punto suspensivo porque habrá todas las dependencias que sea antes ¿vale? no porque hay que escribir así exactamente el código ¿vale? le digo el base map togle y aquí nos dice vale nuevo clase base map togle y aquí los parámetros en uno de los parámetros que nos pide va a ser el mapa que previamente deberíamos haber creado sobre el que vamos a hacer el cambio para que él sepa cuál es el mapa base que tiene que cambiar y cuál es la alternativa al que tenga por defecto que queremos que se quiera pintar ¿vale? el elemento div del html donde queremos que se renderice y ejecutamos el método startup que es propio de Digit para poder ejecutar y que y que se renderice el código y al final se genere todo el html que es necesario para que funcione el widget ¿vale? el ejemplo del widget de búsqueda que tiene un poco de chicha y me gusta mucho verlo las notas para no dejarme nada sin decir el directions el de búsqueda primero vale cierro 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 y cierro vale nos vamos otra vez a la isla palmera nuestro widget de búsqueda donde yo lo puedo poner Berlín y me lleva a Berlín ¿vale? ¿qué es lo que pasa? muchas veces me han preguntado eso ¿no? si quiero limitar la búsqueda a una zona concreta del mundo ¿puedo hacerlo? sí y ahora vamos a ver cómo ¿vale? pero para empezar vamos a ver cómo se ha es una de las opciones de configuración de este widget entonces vamos a empezar por ver cómo se ha creado cuál es el código que pinta este widget ¿vale? es el ejemplo 6 nuestras dependencias ¿vale? y esto tiene unas cuantas dependencias porque tiene va a hacer más cosas aparte de pintar el widget ¿vale? ahora lo enseñaré ¿vale? pero la dependencia que aquí nos importa es esta sredigit search ¿vale? si os fijáis aquí está mi search ¿veis? aquí tengo código comentado que es donde voy a explicar cómo se limita la búsqueda entonces aquí le digo mapa el método on se utiliza para decir cuando se dispare un evento cuando el mapa me informe de algo que ha pasado en este caso que ha terminado de cargarse ejecútame algo ¿vale? entonces me creo el mapa normal y ahora digo un mapa cuando hayas terminado de ejecutarte como uno de los parámetros necesarios para crear el widget es pasarle la variable mapa por eso lo pongo dentro digo ejecútamelo ahora ¿vale? y le digo ejecútame dentro de y me vengo aquí abajo del todo para que veáis tengo map div un elemento y otro search div ¿vale? me vuelvo arriba digo ejecútame dentro del search div generame todo el código html que te haga a ti falta para darme toda esta interacción ¿vale? enablebuttonmode es el que te permite hacerlo de esta forma que es una cajita desplegable ¿vale? para los que os voy a dar más chicha de de la cuenta pero para que os hagáis una idea ¿vale? si yo aquí le di al inspector de elementos si os fijáis que este es todo el código que ha generado en mi página ¿vale? esto es cosas de mis extensiones de Chrome pero si os fijáis aquí está el search div fijaros todo este código que hay aquí esto me lo ha generado el widget cuando le he dicho el startup ¿vale? todo esto es lo que me ahorra a mí el widget de escribir para meter todo este funcionamiento ¿vale? cuando le digo eso y le digo search startup ya se me ejecuta ¿vale? aquí esto lo podemos quitar porque esto es del otro ejemplo y se me olvidó borrarlo ¿vale? pero esto no aporta nada de valor al ejemplo que estamos viendo ahora mismo entonces con esto nos permite buscar en cualquier sitio ahora como os decía esto podemos configurar el widget para que las búsquedas solo se puedan hacer en una zona concreta y este es el código que hay aquí comentado ¿vale? esta es la forma de comentar el código en javascript si alguien no le es una familiar lo quito y lo descomento vamos a explicar qué hace lo primero que hago aquí es una vez he creado la instancia ¿no? que es como se dice cuando generas con el new y una clase la instancia del widget le digo cógeme las fuentes que vas a utilizar para geocodificar yo aquí cuando me meto y hago un paréntesis corto cuando yo aquí meto Berlín veis aquí esto está pidiendo por una petición en HTTP al geocodificador de ArcGIS que si esto lo abro en una pestaña nueva me está respondiendo este chorro ¿vale? que es la cajita de búsqueda que yo estoy luego autocompletando ¿vale? digo devuélveme las fuentes perdón las fuentes que está utilizando para geocodificar ¿vale? a ver si pongo el punto de parada ahora si se quiere parar no, no se quiere parar bueno supongo que a lo mejor porque estoy no sé por qué ahora mismo ¿vale? cógeme la fuente que es el geocodificador de ArcGIS Online y ahora para la extensión de mi mapa yo que lo guardo en una variable extend le digo al geocodificador solo quiero que me devuelva resultados que estén y para eso se dice el search extend en esta extensión de mapa ¿vale? si veis a la documentación de la API veréis que lo que pide es que le mandes un array de extensiones ¿vale? si os fijáis un poco le quito a zoom aquí he pintado un recuadro que es lo que hace el resto del código ¿vale? por eso decía que hay varias dependencias extra que es para que os hagáis una idea que yo ahora cuando aquí ponga Berlín esto no me devuelve ningún resultado porque no está dentro de esta cajita que es el extent que me ha cargado el mapa ¿vale? cuando yo le he puesto solo esto como estoy cambiando al final la extensión que se le pasa como parámetro de hecho si nos vamos y queremos mirarlo ya somos un poquito más frikis yo voy a limpiar todas las búsquedas perdón me dice que no se está guardando la actividad de red porque tenía esto cerrado supongo ¿vale? refrescado voy a hacer lo mismo ¿vale? quitar esto ¿dónde está la consulta? ¿dónde está la consulta? eh no vuelvo estoy limpiando un segundito Dubái ah no espérate perdón aquí Dubái pues estoy enseñando un código que no he probado antes y está felando ¿qué está felando? bueno pues me vaya a dar por no entretenerme mucho me vaya a dar un ratillo y luego cuando termine la charla lo reviso y os digo ¿vale? le voy a dar un fallo tonto por aquí vale pero bueno la lógica es esta cogemos la fuente le decimos en esas fuentes que le añade al parámetro de la extensión de mapa que queremos geocodificar y de ahí nos devuelve el resultado ¿vale? solo en esa extensión de mapa el widget de direcciones pues nada pongo aquí el ejemplito de el widget de direcciones en este caso como los cálculos de ruta si tienen costa en créditos me pide que me identifique para cargarme los créditos a una cuenta ¿vale? esto lo puedo evitar y ahora os digo en el siguiente paso ¿cómo? no que nos cargue sino que al usuario que va a entrar en la aplicación no le pide a usuario de contraseña ¿vale? sino que si nosotros queremos asumir el coste ¿no? pero aquí por ejemplo de Madrid a Granada ¿vale? Granada Andalucía me devuelve las direcciones ¿vale? este es lo que hace el widget de direcciones para que veáis el poquito código que requiere esto voy a cerrar este ejemplo que ya no es que sea el siguiente que sea el 7 ya nos acercamos al final ¿vale? este es el código que simplemente diciéndole ¿qué servicio? esto podríamos tener un servicio de rutas si nosotros tenemos un servicio de rutas propio que bueno eso para la gente que es gisera lo mismo se atreve y se es a la aventura y lo hace le decimos ¿dónde queremos que nos resuelva las rutas? ¿dónde queremos que nos genere el widget? en este caso estamos utilizando cosas de digit vale aquí no voy a entrar porque es un poco más roncoñazo y más profundo pero bueno para que os hagáis una pequeña idea le estamos diciendo que en un contenedor que va a ser toda la ventana tenemos un panel que está a la derecha y otro panel que está en el centro ¿vale? y el panel de la derecha tiene dentro otro panel que es el de DIR ¿vale? pues estamos diciendo que en el de la derecha que tiene el identificador DIR perdón es donde queremos que nos pinte todo el widget ¿vale? entonces lo que digo con pocas líneas de código si no tendríais que programar como se pintan estos iconos y demás podéis hacer ejemplos de una manera bastante rápida ¿vale? por eso los widgets creo que son bastante curiosos y bastante potentes os lo dejo como recurso también los widgets y demás que vienen muchas veces por defecto en inglés o en castellano y no están en catalán o no están en gallego también los podéis traducir podéis sobreescribir las cadenas de texto entonces os pongo aquí un poco como se hace aquí te pone el ejemplo ¿vale? aquí tenéis una demo en este caso de como se traduce una cosa al japonés pero me la salto por no entretenerme como decía el tema de cosas que requieren crédito o cosas que por defecto yo tengo protegidas que no quiero que estén públicas pero que a lo mejor desde mi página web si quiero que la gente lo pueda ver sin contraseña pero no lo puedan utilizar en otra aplicación que haga otro tenemos que utilizar un proxy que es un software intermedio que tiene las claves por así decirlo las credenciales para poder acceder a ese dato y ese software intermedio lo pones tú en tu servidor y tú le pones tu contraseña no la publicas con nadie lo puedes hacer con o-out ¿vale? aquí os he dejado un enlace de cómo se trabaja con los proxys porque es cierto que cuando no está uno acostumbrado puede ser un poco coñazo de hecho quiero hacer una charla sobre ello para simplificar un poco este tema ¿vale? pero hay otra forma más sencilla todavía ¿vale? aquí viene el último gotcha si no recuerdo mal ¿vale? que podéis hacer para ser ya sea para feature service feature layer que tengáis con seguridad o securizados en vuestra cuenta o para utilizar por ejemplo un servicio como el de el de rutas que requiere créditos podéis seguir este tutorial que está aquí puesto en el blog de Erry del año pasado donde te dice cómo de ArcGIS Online añadiendo un elemento ¿vale? podéis pasar por ejemplo el servicio de rutas ¿vale? voy a hacerlo para que lo veáis porque es un poco más intuitivo cuando no lo voy a hacer ArcGIS.com a ver si mantiene la sesión no vale lo identifico otra vez esto a mí me ha salvado alguna vez la vida ¿vale? entonces lo comento porque es un truco bastante interesante al final lo que vamos a hacer es crear en mi contenido desde la pestaña de mi contenido le decimos añadimos un nuevo elemento desde la web ¿vale? aquí le digo la url en este caso del servicio de rutas si os fijáis ha detectado que es un servicio que requiere que está protegido que requiere usuario y contraseña si le hubiese pasado una capa con la url de una capa protegida me hubiese pedido lo mismo ¿vale? entonces yo aquí le puedo pasar las credenciales le puedo decir que el servicio no le pida al usuario que se identifique que almacene las credenciales que le estoy dando en ArcGIS Online ¿vale? de router y añado el elemento uy ya hay uno que tiene ese nombre router nuevo ¿vale? entonces esto me va a permitir ahora configurarle quién puede acceder si os fijáis me ha creado aquí una página nueva donde está el elemento que yo acabo de crear le digo oye quiero ponerle un límite porque no quiero habilitarlo con rutas y que de repente un día alguien me llegue y me haga mil rutas y se me cobre todo eso en crédito porque no quiero ¿vale? entonces puede decir vale puedo ponerle qué número qué cantidad de peticiones le voy a permitir que me hagan por segundo entonces le digo mira pues mil me parece una brutalidad por segundo no puede haber más de una persona por segundo consultando direcciones ¿vale? y aquí le puedo decir si quiero una url para que solo se pueda para que esto solo responda cuando esté en mi dominio de mi página web que no responda nada más que a mi gente o si lo dejo así que a cualquier persona de cualquier página que añada a mi servicio va a poder consultarlo ¿vale? entonces esto ya automáticamente nos va a permitir si os fijáis aquí tenemos la url que tiene un chorro aquí que es un identificador mío propio ¿vale? aquí lo lógico sería que yo pusiese pues localhost bueno en este caso el dominio en destruirse ¿vale? pero me lo voy a saltar de momento porque ahora me lo cargaré ¿vale? entonces yo puedo coger este servicio y pasárselo a ver si aquí y cruzo los dedos a ver porque juraría que era así hola bueno luego os reviso eso también porque no sé si quitar la parte de la url ¿vale? pero pasándoselo así o de una forma muy parecida que también os diré luego como era podéis coger y y cargar el widget de geocodificación que solo permita que se haga una consulta por segundo pero sin pedirle al usuario que se identifique ¿vale? y sin tener que crearos un proxy y demás y me voy a dar prisa que ya damos casi una hora y veinte ¿vale? ¿cómo se cambia la apariencia de un widget? porque a mí por ejemplo hay algunos widgets que me parecen un poco feillos o sea porque a lo mejor lo he visto muchas veces o porque no son no lo sé ya ajuste y criterio de cada uno podéis hacerlo ¿vale? y también es muy sencillito para ello podéis utilizar por ejemplo otra vez la herramienta de inspector de Chrome ¿vale? que nos permite aquí acceder a a ver si le damos aquí a inspeccionar le decimos pues esto ¿vale? pues aquí le vemos en el CSS que este elemento tiene la clase S3LegendServiceLapper ¿vale? pues voy a cambiarle esto imaginaros que voy a hacer aquí una prueba ¿vale? le voy a poner un tamaño de fuente de 12M ¿para qué sea más grande? ¿no? porque lo quiero poner más grande para ahorita elegido pero bueno entonces yo me puedo venir aquí arriba a mi código bueno, espérate este no es voy a abrir el código del ejemplo 8 vale, aquí hay varios estilos ya que tiene este widget pero yo le voy a añadir uno nuevo que es a la clase de ese elemento por eso le pongo punto clase y aquí le digo font-size para cambiar el tamaño de fuente le digo dos EMS que es para duplicarle el tamaño de fuente que tenía ¿vale? entonces ya cuando refresco la página ya le he cambiado el estilo ¿vale? entonces aquí así podéis jugar un poco con los estilos aparte algunos widgets te permiten que como parámetro cuando lo estás construyendo y creo que todos pero no me atrevo porque no he jugado todavía con todos pero cuando estás creando el widget le pasas un parámetro donde le dicen la clase CSS que quieres que tenga ¿vale? entonces lo que hace básicamente es te añade al elemento una clase CSS y ahí lo puedes personalizar y por ir acabando cierro, cierro, cierro los eventos ¿vale? como decía el map on cuando alguien haga clic en el mapa haz algo ¿vale? entonces tenemos el ejemplo 9 que es muy sencillo lo único que hacemos es detectar el mapa un clic y pintar en la consola que hemos detectado el mapa un clic ¿vale? abro el inspector me voy a la consola y yo hago clic aquí ¿veis? cada vez que hago clic en el mapa aquí pone clic se ha hecho dos veces otra vez clic se ha hecho tres veces el código que es muy sencillito cierro otra vez los ejemplos que ya no nos sirven eventos ejemplo 9 el mismo código que antes y aquí tenemos map on clic buffer ¿vale? la versión 3.15 y tal nos permite llamarla de otra manera pero bueno recomiendo que uséis esta ¿vale? on clic ejecútame la función buffer esto es una función lo que recibe después y aquí tenemos definida esa función lo único que estamos diciendo es que coja y nos pinte el el clic si yo quito este comentario fijaros que aquí hay un parámetro que es E pues en ese E ¿vale? el clic le voy a decir igual y aquí le voy a decir que me imprima E entonces refresco le doy a escape y me va a mostrar aquí abajo la consola entonces cuando hago clic aquí me dice clicker igual y me manda en E hay un objeto donde Json donde tenemos bastante información entre ellas pues no sé si era si la X y la Y aquí la titula longitud ¿vale? entonces podríamos hacer si quisiéramos coger la titula longitud no me acuerdo no me acuerdo si era como no lo he guardado como variable digo hay más points le voy a decir X oiga no lo he escrito yo y tiene aquí varias cosillas que no me gustan digo var X define otra variable global entonces cuando refresco ahora cuando haga clic aquí en X voy a tener esa información fijaos X tiene es un tipo punto que está en las coordenadas X y proyectadas ¿vale? esas entonces ya con ese clic podría hacer lo que quisiera con ese punto ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente lo que vamos a hacer es calcular un área alrededor de ese punto una distancia y vamos a sacar todos los elementos que están dentro de ese área y los voy a pintar en una tabla ¿vale? ese ya es el último ejemplo definitivo con el que cerramos la introducción que es una introducción un poco avanzada pero bueno empiezo desde lo básico básico a cosas no os preocupéis si habéis perdido alguna parte es un poco normal hemos tocado muchas cosas pero bueno tenéis el código de todo y la comunidad para preguntar cualquier cosa que queráis hacer y que os surjan dudas entonces el último ejemplo que es aquí estuve jugando un poco para cambiar el renderizador que no me gustaba el otro que estaba trabajando y me dio por cambiarlo ¿vale? entonces lo que os decía cuando daba clic en el mapa me va a calcular este área me va a sacar la información y aquí se me ha superpuesto algo raro vale a lo mejor por tener la consola abierta vale nos saca la tabla de todos los puntos que caen dentro estoy haciendo una selección de los puntos que hay dentro de esa área y este es el último código de ejemplo ¿vale? aquí se han usado varios widgets para que veáis está el degrid que es el que nos pinta la tabla ¿vale? el query que nos permite hacer la consulta ¿vale? vamos a ver un poquito cómo se hace ¿vale? aquí estamos diciendo cuando el usuario haga clic en el mapa ejecutame buffer ¿vale? ¿qué es lo que hace buffer? lo primero es del mapa que le he tenido que añadir una capa gráfica para poder pintarle este buffer digo me la vacías o sea me quitas el punto no quiero que si me pinto otro punto aquí me siga manteniendo el de anterior ¿vale? me la vacías lo segundo que hago es utilizo el geometry engine que lo hemos cargado aquí arriba bueno las dependencias y utilizo el método geodesic buffer que me va a permitir sacar un área alrededor ¿vale? me dice alrededor de qué le digo pues e como hemos visto antes map point ¿vale? aquí le he pasado dos parámetros que no recuerdo exactamente que son será la distancia en millas seguramente y a lo mejor pues no sé si el color o o qué será ¿vale? como digo lo de siempre tenemos la duda tenéis muchas ganas de saber lo que es no me voy a entretener ¿vale? pero simplemente cogéis api reference le damos aquí geometry engine y miramos distancia unidades y union results no sé lo que significa pero lo podéis mirar ahí ¿vale? esos son los parámetros que se le pasan entonces digo ahora generame un elemento gráfico que va a ser el puntito azul vale por lo tanto esto obviamente no era el color ¿vale? y aquí en buffer geometry que es el resultado lo que me he devuelto antes más buffer symbol en algún sitio previamente aquí lo hemos definido que le hemos dicho que es este color ¿veis? lo mismo que decíamos la primera vez con el renderizador yo generame el buffer graphic y me lo añades y me lo pintas en el mapa ahora lo siguiente que tengo que hacer tengo que construir la tabla yo ya esto lo he pintado y todo muy bonito pero tengo que sacar los datos que caen dentro de de esa de ese área ¿no? de ese buffer digo vale pues con la clase query cojo y digo query geometry en esta propiedad del objeto query le paso el buffer que hemos calculado antes ¿vale? para decir le dame una consulta y la extensión va a ser esta extensión ¿vale? y ahora le digo en la en el code el render que tenemos arriba hacemos un seleccioname las entidades los puntitos que hay dentro de query que te lo acabo de decir que área es ¿vale? con el esta propiedad no me acuerdo muy bien para qué era para indicarle que es una bueno esto es una constante ¿vale? no me acuerdo muy bien que era vale pero decimos aquí devuélveme los resultados cuando lo terminas dice si los resultados no son cero son mayor que cero muéstrame el elemento de grid y ahora tendré que pintarlo ¿vale? para pintarlo básicamente estamos utilizando aquí el memory store estamos haciendo aquí esto un poco de javascript un poquito más avanzado pero bueno hacemos un resultado para sacar todos los resultados lo almacenamos y en el grid que es un elemento que hemos definido básicamente pues le ponemos el resultado de de esta instancia ¿vale? y con eso básicamente el resto es lo mismo que hemos estado viendo antes tenemos todo el proceso para pintar este código o sea este ejemplo esta aplicación bueno os dejo ahí unos cuantos enlaces de donde hay más aplicaciones espero que los truquillos y tal os hayan sido útiles y como siempre os recuerdo que os necesitamos GeoDevelopers os necesitamos estamos ansiosos de que nos contéis los proyectos que habéis hecho que compartáis vuestra experiencia con los demás ahí os dejo las categorías que tenemos en la web de GeoDevelopers que agrupan más o menos yo creo todo lo que se puede hablar os dejo el vídeo por si no lo habéis visto ya aunque luego han dado la lista para que os animéis más a alguno a dar una charla de todo lo bueno que tiene dar una charla lo podéis hacer a través de la web pero si no podéis escribir en este correo electrónico para avisarnos de que te he querido dar una charla que planifiquemos un evento y poco más yo creo que ya es hora de ir cerrando e irse a comer así que nada simplemente pediros disculpas por los ejemplos que no han funcionado pensaba que lo tenía revisado pero no así que os mandaré la respuesta después de cenar o mañana por la mañana ¿vale? así que nada que descanséis y nada nos vemos el mes que viene que no me acuerdo cuál era la charla que había ah sí el mes que viene voy a ir al TechFest a la universidad pero bueno intentaremos organizar alguna charla más online porque esa no sé si la podré retransmitir o tendré que subir el vídeo en dicerito ¿vale? así que nada muchas gracias a vosotros un abracito y que aproveche la cena venga hasta pronto